buenos días qué tal bueno voy perfeina en que no tengo mucho tiempo y bueno voy a hacer lo que es el plan de estrategia de carrera me lo voy a organizar aquí como si fuera en directo estoy grabando el escritorio y aunque lo tengo un poco pensado pero aquí vamos a acabar de afinarlo vale entonces voy a aprovechar para hacer la grabación vale no sé lo que durará en esta grabación no sé si va a ser muy mucho rato pero bueno me lo irá apuntando en un plan de carrera aquí los puntos claves luego me lo pondré en el brazo y ya está vale pues venga en este caso se trata la carrera que vamos a hacer en este caso mañana vale hoy viernes se llama visaura xl que es el trail del visaura conocido como trail del visaura y hay varias versiones hay varios kilometrajes de ahí de 11 de 21 50 y 80 vale este caso la versión 80 porque hace dos años ya hice la versión de 44 que entonces eran 44 la digamos la mediana y nada pues vamos a hacerlo vale entonces os enseño como tengo aquí el escritorio que estoy grabando os voy a enseñar un poquito el tema son 80 kilómetros 5200 de desnivel positivo vale serían 10.400 acumulados aproximadamente acumulado luego puede fallar algo pero bueno más o menos vale está en san quizá de besora provincia de barcelona y nada pues aquí hay un poco explicación de todos los puntos por donde se pasa no vale todo aquí la hora de salida a las 6 de la mañana y bueno se dan nueve horas para llegar a vidra kilómetro 35 o sea que realmente hay muchísimo margen para el corte porque tienes margen para hacer 35 kilómetros en 9 horas de máximo vale o sea que realmente podría salir andando y llegarías en el cálculo que es andando prácticamente llegarías vale así que bueno vamos a ver el perfil ahora pasaremos a googlear para estudiarlo un poquito mejor vale tengo un vídeo anexo que no lo voy a mostrar aquí porque bueno se mete al sonido todo el rollo lo tengo al lado por si tengo que consultar algo que es el vídeo de una de las personas que lleva el tema del tres levis ahora que es tony phone vale que tiene subido a youtube y ahí explica todo todo bien pero bueno lo usaré en todo caso como apoyo pero no voy a grabar el sonido ni nada para no liar más jaleo entonces lo usaría como apoyo ahora para consultar algún punto y los habituallamientos bueno aquí aquí está un poquito explicado el líquido sólido muy sencillo no pasta kilómetro de 35 en vidra base de vida en 40 kilómetro 46 en colfred vale que ya conozco yo el sitio que es bueno un poquito aquí están muy a lo a lo bastos sólo lo básico 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 y aquí están bien especificado lo que en cada habituallamiento vale no voy a extender mucho pero bueno kilómetro cuatro minutos con que luego paráis el vídeo en esta posición podríais ver exactamente lo que hay en cada habituallamiento vale es yo lo que sí que me voy aquí al codoñac al membrillo sí que seguramente coger en muchos puntos que veo que hay en todos realmente vale así que yo me va bastante bien el membrillo así que carne de brillo dulce de membrillo en catalán es codoñac vale y espero no equivocarme a ver si luego me voy a encontrar y digo ya no y me brillo da igual llevo cosas vale entonces agua no va en faltaban más faltaban más estos de aquí esto vale pues aquí está explicado un poquito todo lo que en cada uno en pantumacar que eso sí que cogeré vamos seguro vale y bueno pues aquí está un poquito explicado vale entonces lo que tengo yo que vigilar de acordarme simplemente es kilómetro 68 macarrones kilómetro 59 que bueno quizás sería muy cercano 59 68 pago volver a coger macarron otra vez o pasta lo que haya no de pasta pero pero bueno va bien saberlo por si aquello que vas un poquillo justo de reservas o algo de lo que lleva pues saber que en 59 68 tenemos eso vale caldo para la gente que pues aquí también son son la verdad que son muy muy completos estos habitantes de 59 del 68 tenemos aquí también bueno para que coma embutido pues también tiene embutidos y tal que está muy bien para ellos que suben que tener no como pero la gente pues sí y caldo por ejemplo también aquí igual que abajo en los otros grandes básicamente es eso acordarse en el 4 y medio solo es un poquito casi de no pararse vale kilómetro 4 y medio es líquido porque es que nadie se va a parar prácticamente en el 7 quizás se pare alguien más vale en el 9,6 me pararé yo a llenar agua ahora explicaremos bien y bueno depende del desnivel que tengamos pues me pararé más seguido me pararé menos seguido aunque supongo que me tienen que leer el chip en el dorsal que creo que lleva un chip que han hecho que no lo tengo todavía me tendré que seguro que tiene que marcar en cada habituamiento lógicamente vale vale perfil técnico bueno aquí para el que estoy grabando si funciona perfecto lo que es rojo veis muy difícil y es realmente así muy difícil de verdad muy difícil porque está no la recuerdo pero ya sé que había el de milán y el castel de milán y yo creo que sí que es el que pasé en la del año 2014 y esto era bestial y había otro otro castillo que era belmunt si no me equivoco que tampoco llegaba jamás aquí no te lo he marcado así belmunt bueno sé que me parece que era belmunt o un punto que uff que aquello para llegar arriba te volví no llegabas vale bueno entonces hay zonas bastante corredoras este tramo creo que me parece recordar vale porque ya digo que ahora no sé hasta qué punto se solapan una con la otra en el caso de la vuelta lo que es la m con la xl vale o la l con la con la xl y no lo recuerdo pero bueno yo sé que en 2014 había un trozo para trotar así un sendero un poquito ancho que te permitía darle bastante caña ya llegando cuando no faltaba demasiado para terminar la carrera supongo que es esta zona pero ya digo que no lo tengo claro si es esto o esto vale pero bueno digo que la memoria se mezclan los caminos y ya no me acuerdo vale vale estos son puntos para seguir la carrera supongo para la gente que quiere ir en coche pues podrá ir a esos puntos en tamaría en vidras y ciertos sitios que pasamos que están habitados vale no me enrollo más pero bueno era un poquito de descripción para que la gente tuviera un poquito de idea de del tema vale entonces yo lo que voy a hacer es que esto me lo voy a dejar al lado izquierdo para yo saber si es muy difícil alguna zona aunque con el googlear nos va a dar ahora los desniveles vale y no va a haber problema pero vale me lo dejo aquí en otro en otra ventana que no vais a ver aquí tengo googlear preparado para el ataque vale bueno pues vamos a ver si lo abro bien a ver archivo y lo tengo guardado a ver si tengo guardado pues ya no ya no vi bien pero lo vamos a abrir directamente vamos a abrir directamente en la de cierre y abierto lo tengo aquí y ya me abre directamente ahora cerramos esta ventanita si me permite vale perfecto aquí le he dicho el panel lateral no verlo vale bueno ahora lo marca ya se ha centrado vamos a poner el panel lateral que es donde tengo aquí la carrera tenemos que darle a patch y hay que darle a mostrar perfil de elevación nos va a sacar ahora el desnivel de la carrera a ver si no lo saca actualizado lo tengo que volver ahora se ha actualizado perfecto como no estaba abierto todavía vale pues aquí lo tenemos ahora sí que cierro el el lateral ya lo tenía cerrado antes para verlo completamente bueno creo que os graba al principio está grabando toda la pantalla yo creo que sí hasta aquí abajo perfecto vale esto son unos 1500 positivos veis o sea bueno de sobre el nivel del mar son los picos más altos en 1543 sería lo más alto que vamos a pasar el origen de la carrera lo tenemos aquí aquí yo estoy mirando ahora el perfil de elevación abajo que es donde miro pero bueno y nada la salida pues ahora volviendo al punto la tenemos aquí en sanquice de besora vamos a ampliarlo un poquito a ver si puedo ampliar un poquitín el mapa ahí vale ahí yo creo que aquí se ve bastante bien bueno el recorrido de la de la l de 50 kilómetros si no me equivoco por aquí ya vuelven para abajo y ya vuelven vale entonces lo único que tenemos los de la xl es que aquí tiramos de nuevo a darle caña por aquí a todo esto y sayen si no me equivoco estaba por aquí no recuerdo el punto de sayen bueno por esta zona estás allí vale que es la cascada que ya tan grande el salto vale bueno vamos con el principio arrancamos y tenemos un ostras aquí no tengo marcado los retuallamientos bueno vale me lo voy a coger aquí no tengo marcado bueno esta es la zona hostia es que tendría que ampliarlo que esto si no se va a hacer enorme de largo bueno salimos aquí en la plaza visora valen sanquice de besora aparcamos el coche por aquí un apartamento que hay aquí entonces nada salimos a las seis de la mañana un rodeamos bueno cruzamos como la carretera principal una buena una carretera y nos pasamos un poquito por la zona de arriba de lo que es del pueblo como por unos campillos por aquí y luego rodeamos y volvemos a cruzar hasta el pueblo de montesquieu que está aquí bueno cruzamos para acá vale y todo esto pues nada esto es lo de siempre campillo o alguna hondonada pero no no es mucho vale entonces donde se empieza a poner la cosa un poco más delicada voy a cogerlo desde aquí y ya no pongo el cursor arriba para que no olvide donde empieza la zona ya más delicada es por mira ahora estamos en el kilómetro 4 vale 4 4 y bueno tenemos el tirón aquí estaba la la pujada del infer si no equivoco está por aquí vale pero bueno no sí creo que está en este tramo por aquí o o sería esto no ahora ya de verdad no me acuerdo pero bueno el tema que vamos a ir al alrededor del 9 vale que está aquí el kilómetro 9 por aquí en punto de avitud de aumento 9,6 aquí vale más o menos no sé y ostras lo que pasa es que yo no me está gustando bien como lo estoy explicando esto aquí no el wikilop me parece que lo tenía bueno va ya vamos por aquí vale bueno kilómetro 9,6 voy a hacer la primera parada vale es decir tengo el avituallamiento del kilómetro 4 y pico espera me lo busco en el otro lado en el otro la otra pantalla que follón de pantallas vale ya está perfecto vale volvemos kilómetro 4 y medio y kilómetro 7 hay dos avituallamientos que en principio no voy a tocar nada solo que me lean el chip y ya está el dorsal y se acabó vale seguimos kilómetro 9,6 vale que es Santa María de Besora ahí vamos vale que es este pueblo que tenéis aquí vale no sé el punto donde está el avituallamiento porque aquí no lo marca porque googlear pero ahí voy a lo que voy a hacer es simplemente llenar agua vale me lo voy a apuntar 9,6 Santa María de Besora y me voy a apuntar el llenar agua ya está pongo agua porque todavía tendré isotónica suficiente nada más que merean y se acabó seguimos vale ahí todavía no estarán muy de casta podemos correr bastante creo yo seguimos y vamos al próximo punto que es 12 y medio que es en la base de bebi vale que aproximadamente sería por aquí vale ahí hay otro punto que es un avituallamiento de líquidos por el que lo quiera bueno yo en todo caso también podría saltarme de besora bueno depende como lo vea y llenar líquidos aquí porque total yo lo que voy a llenar líquidos pero bueno yo iré controlando si me veo que me va a faltar un poco isotónica por llenar un poco del agua de la isotónica ahí veremos vale bueno kilómetro 12 y medio aquí prácticamente no vamos a coger nada de sólido porque ya sabéis que dio bastante cosa encima vale ya lo visteis en el otro vídeo entonces seguimos vale y nos vamos al 16 en el 16 vamos a ver la flecha que está arriba la ves vamos a ponerlo aquí ahí vale yo creo que ahí se ve vale vale nos vamos al 16 o cómo se mueve esto vale que es el kilómetro 16 exacto o sea que tiene que ser aquí ahí es el 16 exacto según googlear vale bueno pues en ese punto no muevo donde está el punto la flecha roja lo que tienes que mirar vale yo estoy yo miro por el perfil de desnivel para saber el kilometraje exacto vale mira aquí está diciendo que la pendiente es de un 14,6% vale está bien porque no sabía que lo indicaba arriba bueno pues en el 16 hay líquidos y sólidos ahí veremos si volvemos a coger algo o no pero bueno de momento ahí vamos a ir dosificando ya porque empieza a ser la cosa ya un poquito bueno 20 kilómetros no son muchos pero bueno ya hay pendientes y tal entonces bueno vamos a ir dosificando calculo que velocidad subiré pues lo que decía el otro día calculo que podría ir a 4 por hora 4 kilómetros ahora andando para arriba no lo sé ahí usa de bastones ya será aproximadamente de día porque serán si hemos salido las 6 de 16 kilómetros yo creo que podemos tardar unas que vayamos a 8 por hora con las subidas de media o algo así 8,8,16 dos horas aproximadamente de carrera vale llevaríamos el kilómetro 16 ahora me lo voy a apuntar pero bueno esto es muy a ojo ya veremos entonces me voy a marcar dos horas en el 16 me voy a marcar las 8 de la mañana para yo saber que luego esto me lo pondré en rotulador en el brazo vale porque lo de los papeles va bastante mal no me va se me moja todo y entonces lo llevaré en el brazo aunque llevaré el manguito ya veremos ya veremos bueno a las 8 de la mañana kilómetro de 16 y eso se llama call the baby el habituado en todo eso me lo voy a apuntar bueno está apuntado ya bueno me falta decir que es call the baby y ya está con eso luego me lo pasaré ya bien vale vale seguimos a el barreto que es el kilómetro 20 que está que se me va voy mirando para otro lado para otra pantalla ahí aproximadamente kilómetro 20 una pendiente del 27,7 por ciento de bajada o sea jodida jodida vale pues aquí 20 20 claro lo ideal sería en este caso por ejemplo es que está todo lleno de habituamiento ya lo veis hay un montón de habituamiento o sea no va a faltar de nada porque está súper yo estoy acostumbrado a carreras que tienen habituamiento cada 10 cada 8, 10, 12 kilómetros aquí tienes cada 6 kilómetros tienes un habituamiento entonces de media no mejor sí de media 6 cada 6 kilómetros tienes un habituamiento es increíble lo bien que es estar todo repartido pues a ver en el 20 qué haríamos aquí bueno podríamos tomar un poco de zumo naranja quizás pero bueno no voy a marcarlo como nada en especial en el 20 que es el barreto que es la zona alta de arriba y lo que haremos en todo caso es correr y darle caña para abajo si la gente se para arriba a comer o algo cuando llegue arriba yo lo que aprovecharé es para escaparme entonces voy a poner 20 apretar apretar bajada así yo ya sé que cuando llega el 20 al barreto sé que me viene un tramo de bajada bastante rápido hasta el control de la bauma del tecido vale que es un control pero no está marcado como habituamiento que es abajo cuando llegues abajo vale voy a buscar el punto que es aquí o sea desde aquí digamos aquí lo que hago es darle caña en este punto y bajar rápido aquí hay un control por aquí vale pero no hay avituallamiento vale y luego queda subida que esta sí que la vamos a hacer con geles desde luego bueno ya voy a llevar geles pero aquí sí que me voy a concentrar en seguramente lo que haré es en este punto que empieza la bajada mira me lo voy a apuntar 20 apretar bajada sandwich que es lo más lo menos lo más indigesto sería ¿no? entonces lo voy a aprovechar siempre lo más indigesto siempre en la bajada tengo que mirar aquí que es la cámara pues si no lo veis pero bueno lo más indigesto siempre en la bajada no en la subida la gente diría tengo una subida ¿cómo? no puedes comer porque tienes una subida pero un rato antes pero como comas justo al empezar la subida lo único que tienes es peor porque tienes la digestión más la subida entonces ojo eh o sea una cosa es que tomes geles eso sí porque no hay digestión es muy rápido ahí sí geles pastel energético bastante rápido sería un entre medias entre un gel y un sandwich por ejemplo un sandwich o un bocadillo vale pero sí que aprobé el choo sí para decir que o sea la gente si va a empezar mira voy a poner ejemplo aquí este punto si miras abajo el perfil del nivel aquí empieza una subida fuerte lo ideal es no ponerse a comer aquí cosas pesadas puedes comer pastel energético sí geles también isotónica también pero sólido yo no me pondría justo cuando va a tener una subida porque se va a juntar la digestión más la subida que es verdad que iremos andando y no tienes que trotar sí que es verdad que por ahí sí pero bueno cada uno que haga lo que crea pero son opiniones vale vale pues lo que ves es apretar bajada y comer sandwich en el 20 vale ya está no me complico más porque van a ser nociones muy básicas lo que me tengo que apuntar no tengo que dar mucha explicación más porque si no no sé para apuntarme en el brazo cómo va a quedar esto más yo ahora voy a mirar aquí en el perfil de desnivel hasta aquí ahí que lo veáis arriba vale aquí llegamos a la zona arriba llegaron bastante hechos polvo aquí voy a ir con geles ya lo digo este tramo voy a ir con geles todo esto que veis abajo del perfil mirad el perfil de desnivel que yo creo que como mejor lo vais a entender más que la flecha roja que la flecha roja solo veréis la línea ahí marcada y ya está y y nada por aquí a ver que que tenemos por el kilómetro 26 que tenemos tenemos el castel de Milán y que esta es la jodida vale 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 una vez que haga esto tendré un tirón dos tirones tres tirones tres tres subidas digamos jodidas vale y esta es jodida porque es larga no es muy pendiente a lo mejor pero es larga vale entonces aquí ya podemos dar un primer respiro de decir bueno el castel de Milán no lo hemos comido no lo hemos zumbado vale vale y ahí de nuevo voy a meter otra vez sandwich entre medias ya digo para subir y iré con peso pero voy a concentrar los sandwich justo cuando tengo las bajadas entonces pongo 26,5 Milani así ya me entiendo Milani ya me está fallando el boli vaya tela vale estoy diciendo en directo tal cual es decir me lo estoy organizando yo ahora mismo delante vuestro no es que yo lo tenga organizado de antes por eso tardo pero bueno vale Milani castel de Milani arriba del todo que es uno de los picos bueno de las 1500 metros altitud está aquí a qué hora llegaríamos aproximadamente esto serán unas 4 horas aproximadamente de carrera calculo yo vale pero esto es muy difícil saberlo esto debería guau calcular del nivel a qué tener mucha práctica de a qué ritmo corres cada cierto tipo de nivel no si es al 10 o al 15 o al 20 va eso muy difícil yo por la experiencia más o menos si está jodido 30 kilómetros se te pueden ir 4 horas y pico si está muy jodido de desnivel y si no 30 kilómetros serían unas 3 horas poco vale pero como en este caso hay un desnivel muy bestia pues vamos a echarle que el 26 y medio estamos alrededor de voy a poner 4 horas pero posiblemente tarde algo más de llegar aquí hay que hasta de Milani posiblemente lleve algo más de 4 horas de carrera en este punto vale que es kilómetros 26 y medio vale más aquí lo que voy a poner es sandwich igual para acordarme de que tengo que que bueno yo creo que al final me lo marcaré de otra manera no me lo marcaré con sandwich sino me pondré bajada, subida y ya está bajada y yo ya me preveo cuando yo veo bajada ya sé que tengo que que meter cosa más más de digestión para aprovechar que no tengo tanto problema vale bueno pues ahí y agua pues como hay cada dos por tres en realidad de agua voy bastante bien iré manteniendo eso unos 400 ml 300 en los dos y eso y ya de un avitamento a otro con 300-400 ml en cada botella que son 600-800 todo el rato ir con esa base cuando llega a un avitamento llenarlos a que haya en total como 800 de líquidos ¿sabes? y ya está con eso yo creo que voy a ir bastante bien con esa norma 800 de líquidos cada vez que llega un avitamento que quede lleno y hasta el próximo lo que veis vale venga 26 y medio vamos bajada aquí vamos a intentar apretar porque iremos frescos todavía de pierna aunque tendremos los tirones pero bueno aquí además tiene una cosa buena esto es que no va a ser subir pum y para abajo como este este por ejemplo veis abajo en perfil de nivel este es subir pum y para abajo este te romperá las piernas pero este como todavía vamos a tontear por aquí un poco para arriba no va a ser tan bestia el cambio de de subir a bajar ¿no? para el tema de cuadrices tirones de cuadrir calambre de cuadrices sobre todo ¿vale? entonces yo creo que que aquí se le va a poder dar caña más o menos cuatro horas no sé lo que voy a tardar luego en llegar aquí vamos a poner llegar aquí aquí vamos a darle toda la caña que podamos intentar aprovechar el tiempo no pararse mucho en los habitual momentos a ver que tengo por aquí por el 34 35 mira en el 35 tengo vidra perfecto pues mira en vidra que va a ser un un habituamiento bueno grande de macarrones caldo todo eso que yo caldo posiblemente no coja por el tema de que es de pollo seguramente que no es vegetal pero pero sí que cogeré macarrones ahí entonces me voy a apuntar kilómetro 35 vidra macarrones bueno yo ya ya me lo ya me acuerdo pero bueno no está de más macarrones lo único malo aquí es que tenemos luego subida no es el mejor sitio para comerse unos macarrones la verdad pero bueno comeremos muy poco ya veremos cómo nos lo organizamos vale vale 35 vidra macarrones empieza subida pongo subida fuerte luego esto a ver cómo me lo pongo yo en el brazo ya veremos cómo lo pongo bueno me haré una hoja lo mismo me la plastificaré o algo pero vale veo que funciona de nuevo se me ha hecho un corte pero bueno he salvado la primera parte de la grabación así que seguimos continuamos a ver además tengo que marcharme y yo tengo mucho tiempo pero bueno seguimos seguimos yo creo que que vamos bien venga vamos a darle nos hemos quedado kilómetro 35 vidra que era un punto clave ahí hay un corte de nueve horas que yo en principio kilómetro 35 yo creo que ahí llevaría cinco horas y pico podríamos llevar algo así cinco horas y pico próximamente vale de tiempo bueno yo me lo calcularé después porque ahora mismo no quiero perder mucho tiempo que estéis aquí con esto en parado aquí en la pantalla vale vale nos hemos quedado kilómetro 35 aquí y tenemos la subida fijaros que más o menos eso sería la mitad 70 o sea que realmente bueno no estamos muy demasiado mal vale si contamos cinco horas y media ahí viene bueno lo malo era esto y esto yo creo que a partir de aquí aunque me queda este pero bueno este es a partir del 51 aquí tenemos colfrec 46 por aquí estaría el colfrec si no no aquí ah pues está aquí mira pensaba que estaba y aquí lo ponen como bajada pero esto no es mucha bajada porque yo he hecho el tramo este no entero bueno un trocito por aquí para ir a las esclechas y no no le veo yo tanta bajada como aquí se ve mejor es más porque sí que aquí Santa Magdalena que era este 40 Santa Magdalena de Cabagués pero bueno creo que era Santa Magdalena aquí estaba bastante alto baja bueno no me enrollo más comemos los macarrones aquí en el 35 aproximadamente y tirón para arriba de nuevo comeré pocos macarrones ya veremos porque el tema de digestión pero bueno haremos lo que podamos geles otra vez fuerte para arriba aprovechar no tomar geles en bajadas en bajadas no tomar geles intentaré ir con pastel energético por ejemplo y bueno pues eso llegaré por aquí y aquí empieza otra bajada me lo voy a apuntar kilómetro 40 aproximadamente que es el 39 de Santa Magdalena de Cabarga bueno kilómetro es que lo dibuja de una manera diferente Google Air a lo que es el dibujo que tengo de perfil hay una ligera variación en una puntita aquí en este derechito hay una puntita de variación pero bueno a ver 40 estaría aquí el habituamiento estaría en el 39 y medio justo aquí arriba la loma vale 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 Santa María Cabargués bueno aquí lo que vamos a intentar hacer yo creo después de haber comido es llenar agua me voy a poner agua que eso iríamos sobre la marcha pero bueno 39,5 para acordarse de que luego viene una bajada y otro empalme y ahí podríamos intentar darle cañilla por ejemplo bueno mira me lo voy a apuntar en el 40 aproximadamente en vez de 40 kilómetro 40 no voy a liar mucho acordarse agua acordarse agua para intentar luego saltarse uno o dos habituallamientos luego tenemos el de 46 ah bueno pues no pues tampoco tampoco porque la base de vida tampoco servía esto de mucho va la base de vida tenemos en el 46 con col frec que era aquí que es donde haré un cambio de zapatillas si todo va bien porque seguramente las llevaré mojadas pongo 46 que yo ya me acuerdo que es col frec vale 46 cambio que esto es que no se me va a olvidar porque ya ves se me va a olvidar imposible cambio zapas por secas y en principio son las que tienen un poco más de huella de frenada vale y miran mejor para descenso para ya que voy tocado aquí ya iré toca ello por el desnivel por kilometraje no porque 45 no es excesivo kilometraje pero por desnivel sí que iré tocado vale pero bueno yo creo que aquí empieza la carrera ya a el aguante aquí es donde empieza donde se podrán sacar puestos a partir de col frec en donde creo que se van a poder ganar puestos mucha gente aquí irá un poco reventadilla se separará un poco de tiempo aquí en col frec a recuperarse yo también me voy a parar pero no voy a parar a recuperarme yo solo voy a parar a hacer el cambio de zapatillas como si fueran neumáticos y ya está vale aquí vale entonces eso cambio en neumáticos y si hace falta si hiciera mucho frío el cortavientos que me voy a dejar por no coger la chaqueta que siempre transpira mal el cortavientos pero pero bueno aquí va a empezar la fiesta la fiesta va a empezar aquí porque hasta aquí bueno sí pero aquí es donde se puede ya empezar a ganar tiempo entonces del 46 para abajo aquí voy a poner apretar cambio de zapas y apretar y aquí es donde lo vamos a dar todo como se dice apretar bajada aquí igual pastel energético siempre que sea bajada voy a intentar acordarme de pastel energético vale y aquí estaremos en el kilómetro 48 por aquí no hay nada vale está el 53 en Sayen vale 53 es que no 50 si es que no coincide bien las rayas las rayas se pone 53 Sayen vale 52 52 la vez del avituamiento que está marcado en la página está un poquillo no coincide clavado bueno varía poco Sayen lo marcan aquí es que Sayen me lo marcan aquí es increíble Sayen está marcado aquí kilómetro 53 bueno no sé si es que googlear marca aquí algo mal ostras ya sé lo que pasa mira ya sé por qué lo tenemos todo mal porque aquí ahora me fico aquí marca 73 es que cuando tú exportas un un gráfico me marca 73 kilómetros solo aquí vale vale pues entonces mira no vamos a hacer mucho caso de este perfil de lo que es el kilometraje exacto porque digo no salía porque aquí faltan 8 kilómetros 7 kilómetros que no están realmente se los ha comido googlear vale bueno pues entonces voy a hacer más caso de este perfil mira lo voy a poner aquí y acabaremos antes voy a quitar todo esto vamos a pasar vamos a pasar la página esta y ya está acabaremos antes acabaremos antes aquí vale sí yo creo que irá mejor en el 46 que es en colfrec cambio zapas que ya es bajada y es lógico aquí está sí que está bien dibujado es que googlear estaba haciéndome la guarrada aquí sí que está bien dibujado que es lo que toca porque yo estaba allí en colfret yo estaba en colfret allí entrenando un poquitín entonces vale vale empezamos aquí hay una subida que creo que no es muy fuerte las esclechas están en esta zona en esta zona aquí están las esclechas de Leuca que es donde estuve que vi un vídeo que fui con la familia que hice un vídeo pues están por aquí vale entonces se llega arriba que tampoco era una sierra super bestia o sea que esto aquí se ve grande pero en realidad no era tanto desnivel no era tanto realmente no no hay mucho vale y aquí ya por piernas igual geles acordarme sí bueno es que me voy a acordar no tengo ni que apuntármelo ya está normal vale bajada lo único que tengo que acordarme es donde tengo que ir al avituallamiento vale aquí yo voy a llenar agua 53 me lo voy a apuntar 53 cambio zap o sea 46 cambio zapas cargar eh sándwich que me voy a llevar extra cargar geles vale es que no hace falta que me lo apunte y beberme el zumo de naranja en 46 también que llevaré me lo voy a beber no me lo he llevado para que no bebesse que lo dejo ahí en la base de vida entonces 53 cargar hostia pero es que mucha agua ¿no? porque tenemos una subida fuerte que vamos con peso pero claro es que los geles se llevan mucha agua bueno bueno vamos a marcar agua porque va a ser subiendo andando y andando tampoco el peso se nota tanto agua a cargar ya está pongo agua a cargar en el 53 vale ensayé ¿vale? subidón y a partir de aquí yo digo que a partir de aquí es donde la carrera ya la tienes conseguida ¿vale? no sé el kilómetro porque ahora como googlear os acordáis que va desfasado pero bueno podría ser el 55 56 kilómetros por ahí me voy a apuntar el 50 y 55 55 pongo listos listo es que ya ya la moral digamos ya tienes que decir ya lo tengo lo más gordo hecho además el kilómetro 55 hay como como yo digo hay como un segundo muro y como el de los 30 ¿no? y bueno ahí veremos pero bueno a partir de aquí hay que subir la moral porque ya lo tenemos más o menos hecho el control de putzcubiel ¿eh? ahí 55 vale pues ya nada ya es darle caña para abajo haber conservado las piernas lo mejor posible usando palos y casi aquí guardar palos o llevarlo en la mano porque luego hay algún subidón habrá que llevarlo en la mano pero si no bueno no sé esto son realidad esto solo son o sea 4 kilómetros de bajada tampoco bueno sí que son pero bueno pues nada llegar aquí hasta el 60 más o menos bueno aquí no voy a notar nada especial sí que tengo que acordarme de que aquí hay otra vez macarrones vale pues voy a apuntar en el 59 pasta que eso lo voy a ver yo y además este perfil lo tendremos en el propio dorsal pero bueno por acordar un poquillo lo básico luego esto todavía mira lo voy anotando aquí pero todavía luego lo voy a reducir más luego esto va a ser nada 4 nociones muy básicas porque si no y a ver sí que me tengo que anotar el tiempo de paso de horas pero eso ya lo haré con tranquilidad porque si lo hago ahora me va a salir un vídeo enorme vale vale pues venga aquí hay un tiempo de corte si de 18 horas de carrera vale el que lleve 18 espero yo no llevarlas de 18 horas de carrera en la cartera de salguera ese sería el último tramo de corte espero que no vale y luego tenemos Belmung que esta es la jodía vale y esta es la última que nos va a matar que es Belmung vale vale es esta última ojo con esta vale pues que aquí tampoco vamos a hacer una especial la cresta de Canemás esta era muy jodida era muy jodida además me parece que está aquí esta esta es cresta de Canemás veis que está marcado en rojo esta era muy muy mala muy mala muy mala pero bueno que no sé si la llegué a hacer porque ya digo depende por donde pasáramos el pero sí creo que el año pasado esta me la tuve que hacer porque lo de Belmung sí que me lo tuve que hacer o sea que seguro que por aquí pasé el año de 2014 vale bueno pues entonces nada apuntarse que el 70 kilómetro hasta el 68 jodido a partir del 68 nos quedan 12 kilómetros para acabar y eso ya a muerte a muerte siempre que te dejen los calambres porque ahí normalmente vas con calambres y no vas a poder apretar para abajo lleva a llevar las piernas que si es bajada técnica por aquí te vas a estrellar o sea que esto puede quedar muy bonito dicho así pero la práctica bueno voy a ponerme 68 a partir de ahí fácil ya está pongo 68 fácil y ya está yo ya sé que tengo que acordarme de eso simplemente que me quedan 12 kilómetros darle todo el ritmo que pueda si puedo adelantar algún corredor por aquí en la parte técnica y voy bien de pierna y no me caigo todo cuadra por aquí me caí yo si es realmente 2014 me pegué una caída en esta tirada pero no sé en qué punto pero creo que era esta tirada vale ya cerca de llegar vale pues ya está es que no voy a poner nada más vale bueno a partir de 68 fácil y ya está y llegada entonces tiempo vamos a intentar prever un poco tiempo venga aquí un poco a ojo a ver sería los primeros 16 decíamos que dos horas aquí call de bebé en principio aquí dos horas que me parece que lo tengo anotado kilómetro de 16 me voy a poner dos horas que es 8 de la mañana vale más a partir de me pondré el cronómetro por si me falla el GPS lo llevaré por horas mejor que por horario vale 26 en Milani vamos a echarle que llevemos 26 aquí el Castel de Milani este va a ser muy jodido si aquí llevamos dos horas y hemos hecho tal hasta hasta el 26 4 horas que es lo que he dicho es que lo he dicho 4 horas 4 horas vamos a marcar en el 26 más o menos 4 horas de tiempo aquí hay del 26 al 36 aproximadamente 10 kilómetros que esto lo podemos hacer vamos a poner que lo hagamos a 10 pues que a 10 no va a llegar si es técnica no vamos a llegar a 10 por hora vamos a ir a 9 9 por hora y son 10 kilómetros vamos a ponerle una hora hasta Vidra una hora sería 5 horas y media mira vamos a poner 5 horas y media yo creo que es bastante exacto Vidra 5,5 horas de carrera vale ya veremos porque son 35 que 35 no es tanto pero el problema son las subidas estas que no habrán castigado mucho 5 horas y media aproximadamente en Vidra vale hasta 6 nos podríamos permitir más o menos y tampoco iríamos tan mal con 6 horas y media tampoco iríamos tan mal vale subir a esta 6 del 35 vamos a poner hasta aquí al 45 para redondear para que me salga bien del 35 al 45 serían 10 kilómetros y de ahí tenemos a 4 y otro lado y otro lado por ejemplo una media vamos a ponerle de 6 por hora 7 por hora podríamos decir de media claro que hay que hacer usar el calculador y todo el rollo pero ponemos a ver no sé si lo puedo calcular por aquí que no tengo calculada la mano se la he dejado a mi hija y no tengo calculada tengo que usar la de Windows claro es que a 7 por hora tardaríamos 1 hora 40 1,4 1 hora y media bueno pues ya está vamos a redondear 1 hora y media aproximadamente vale eso significa que nos iremos a 7 horas aproximadamente más un poquillo más 8 horas colfred 8 horas vamos a ponerle yo creo que sí 8 horas de carrera hasta colfred hasta aquí o sea de inicio hasta el kilómetro 46 vamos a ponerle 8 y ya veis que lo estoy calculando muy a ojo esto no tiene ninguna base científica pero bueno un poco por tener unas nociones un poco previstas que luego ya veremos vale esto ya si fuera una carrera como super de crack y yo fuera super bueno entonces sí que calcularía mucho mejor perfecto ritmo de tal haberla hecho antes que lo que habría la gente lo que haría es hacerla antes ver a qué tramo va en cada punto y luego tenerlo claro así es fácil habiendo la entrenado vale bueno 8 horas hasta colfred 8 horas las aguanto bien aunque 10 nivel pero las aguanto bien las tengo entrenadas hasta 9 horas y pico o sea que en principio por ahí la parte psicológica la voy a llevar bien a partir de ahí esta nos va a crujir bastante pero bueno es lo que hay esta y esta es que no para esto de subir 46,56 vamos a intentar hacer para hacerlo redondo 10 horas 46 bueno 45,55 podemos hacer hasta aquí vale y es subida aquí vamos a ir a 4 aquí vamos a ir por ejemplo a 8 pues si es técnico media de 6 y aquí baja y subida a una media de 6 vamos a poner que este tramo de aquí a aquí lo hagamos a 6 por hora a ver entonces sean los siguientes 10 kilómetros 1,66 marcas no se lo estoy calculando bien no se lo estoy calculando bien lo estoy haciendo aquí un tonto pero bueno 1,8 si no sale bien 1,8 horas aproximadamente vale vale vamos a ponerle 2 horas por si acaso entonces vamos a contar que aquí arriba control de pushcubel aquí en la subida esta que ya diría yo que ya lo tenemos medio hecho en el kilómetro aproximadamente 55 si kilómetro 55 que ya lo tengo marcado que pongo aquí listos vamos a marcar 1,8 horas 10 horas vale o sea 10 horas de carrera aquí en el pushcubel vale kilómetro 55 10 horas de carrera en realidad ya llevaremos una media bastante lógica de 5 y pico bueno 5 el kilómetro o sea que tampoco no es nada desfasado 10 horas para hacer 50 kilómetros en este caso habremos hecho 55 si ya iremos una media un poco más buena 5 y media es bastante asumible sacar una media de 5 y pico por hora si bastante asumible vale más 10 horas en el 55 venga vamos a acabar ya hacemos 55 vamos a buscar el 65 que es otro punto y aquí tendríamos a 8 la bajada a 4 la subida es un poco más de bajada o sea que la media sería 6 y medio más o menos 6 y medio por hora en este tramo y este tramo 6 y medio y esto sería 8 por hora si la bajada las puedo hacer a 9 o 10 mejor pero bueno como es técnico se supone no sé a ver pues digamos una lo decíamos a 6 y medio ¿no? y este tramo bueno yo creo que le podemos sacar una media entonces aquí de 7 y algo 7 y pico por hora o sea los próximos 10 kilómetros a 7 por hora 10 sale una 1,4 ahora es que es una hora y y 25 aproximadamente si es una hora y 25 o sea aquí vamos a redondear un poco más hablamos del 65 ¿verdad? 55 al 65 sí vale entonces me lo voy a poner aquí en el 65 10 1 hora 25 sería 11 horas 25 en el kilómetro 65 más o menos aquí bueno por aquí vale nos queda subir a 4 por hora vale 10 kilómetros esto no nos vamos a contar vamos a contar 5 10 kilómetros que vamos a bajar a 8 y vamos a subir a 4 media 6 por hora vale los próximos 10 es decir que en el kilómetro 75 que va a ser este último de 76 kilómetros vale 76 kilómetros kilómetro 75 ya no me acuerdo cuánto he dicho la media mira 4 y 8 más 6 7 vamos a poner las 7 por hora pues yo creo que sí casi 7 por hora del 65 al 75 más 7 por hora hablamos de que era una hora 25 o sea 12 horas y media más o menos lo que yo calculo que intentaré hacer me está saliendo bastante exacto 12,5 kilómetros para el kilómetro 75 aquí justo vale y luego nos queda ya apretar todo lo que ya matarnos aquí apretar todo lo que podamos aquí hasta llegar allá a la meta vale ¿qué tanto nos queda? pues nada 4 kilómetros de 75 5 kilómetros vale esos 5 kilómetros vamos a poner que los podamos hacer ya con el éxtasis de darlo todo vamos a poner que los podamos hacer a 10 por hora yo calculo que 10 por hora sí que se pueden sacar vale 5 kilómetros a 10 por hora son 30 ¿no? 5 kilómetros 30 minutos 13,5 horas 13,5 horas pues bueno justo calculo intentar hacer mi razonable sería no voy a entretener más porque vaya que se pare la grabación y me va a salir luego enorme bueno pues en principio voy a salirme de esta pantalla voy a ponernos el otro el Google Earth vale ya digo que no coincide porque aquí ha marcado Google Earth ha recortado 72,7 kilómetros y no sé pero bueno en resumen que cuando lleguemos aquí al final que es aquí lo voy a marcar ya con la mano ahora ya lo marco con la mano vale cuando lleguemos aquí los 5 kilómetros esos últimos que digo que a lo mejor es desde no sé qué punto si es por aquí hasta aquí o tal eso ya le vamos a dar cañilla que es para abajo y no es muy técnico en principio creo que no no me acuerdo bien pero vamos creo que no y había alguna andonada si había andonadas y tal pero bueno pues nada 13,5 horas me sale vale bueno pues ya está es un plan un poco así que ha salido de carrera un poco así pero bueno yo me lo he calculado me ha servido para para sacarlo bueno para hacerme la faena yo de paso así la he hecho en directo viéndola vosotros vale grabándola en directo y ya está vale pues venga corto la grabación y supongo que si que me estáis viendo en la pantalla pequeña espero que sí y aquí lo dejamos vale que la suerte nos acompañe vale pero bueno 13 horas y media ya veis la manera de calcularlo o sea muy a ojo 14,20 minutos sería un poco el estándar que yo creo que iba que conseguiría normal entonces bueno vamos a ver si hago 14 horas o menos me considero satisfecho si hago más pues mira mala suerte vale venga esta otra queda muy bien